Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Solo, sin tu amor, perdido en el licor Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Oye, Marco Rodríguez y Julio Velasco, ¡qué sentimiento! Solo, sin tu amor, perdido en el licor Yo, tu traición, yo, tu traición, las promesas que hiciste, el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Sonora, fiesta, y el copo loco, Julio Velasco, Mayrudín ¡Cuba! Oye, solidero, a chupar y a bailar ¡Cuba! Acheca, 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 a